¿Ahora qué es? ¿Sí? Ahora sí. La hora ya, ¿no? Buenos días. Vamos a empezar el pleno extraordinario. Lo primero que quiero decir es que va a haber una modificación en el orden del día. Ahora, el punto tres, estudio de la situación actual de la Policía Local de Torlaguna. Como no tiene votación, simplemente es dar cuenta de cómo está, lo dejaremos para el final. Y los puntos con votación los dejaremos antes en el orden que hay. Sí. Dicho esto, el primer punto es aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 12 de diciembre de 2018. ¿Hay alguna alegación al acta? Sí. Indicar que en el primer párrafo, en el acta de la sesión, pone 26 de septiembre de 2018. ¿Sería 12 de diciembre? Sí, es un error de... Vale, simplemente. Se cambia ya. Simplemente eso. Entonces, con la matización que ha hecho el puerto del Grupo Popular, se procede a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El segundo punto es dar cuenta del abandono del Grupo Municipal Izquierda Unida del señor concejal, don José Martínez Díaz Jorge, y su cambio a la situación de concejal no adscrito. Esto no se tiene que votar, simplemente dar cuenta del registro que metió en el ayuntamiento y darle la palabra al concejal si quiere hacer alguna explicación y, si no, seguimos al siguiente punto. Vale, muchas gracias. Tercer punto es la adhesión si procede al convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid sobre el portal del suelo 4.0. La propuesta es la siguiente. Visto el escrito de la dirección del área del suelo y consorcios urbanísticos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordinación del Territorio sobre las novedades del portal del suelo 4.0, el cual es una herramienta informática integrada en la web de la Comunidad de Madrid en la que se pueden consultar los datos de las parcelas de titularidad pública disponibles para venta o concesión, teniendo como objetivo atraer inversiones a la región y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 7.1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local y considerando que el asunto fue informado favorablemente por la Comisión Informativa Permanente de fecha 7 de marzo de 2019, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Torlaguna al convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid sobre el portal del suelo 4.0. Y, segundo, notificar el presente acuerdo a la Comunidad de Madrid. Es un punto puramente técnico que no requiere mayor aclaración. Es una aplicación informática que nos facilita a la Comunidad de Madrid, a la que hay que adherirse si queremos, para, como he dicho en la exposición, para dar información sobre las parcelas públicas y facilitar posibles inversores o compradores. Nada más. Por nuestra parte, nosotros votaremos favorablemente. Por parte del Partido Popular. Bueno, pues bien, como vimos en la Comisión Informativa, es un beneficio que nos beneficia y vamos a votar a favor. No hay ninguna objeción hacia el respecto. Señora Mañero. ¿Y si este punto nos puede conllevar luego a alguna posible subida a los vecinos en el pago del IBI? ¿Porque haya un control de catástrofe distinto a partir de esta adhesión o no? ¿O no lo sabemos? Muchas gracias. Luego le contesto, señor Díaz-Jorge. Bueno, estas cosas son las que se tienen que resolver en las comisiones informativas, pero no tiene… Su pregunta era que sí, nos puede soplar lo que quiera, pero es que es donde se tienen que solucionar estas cuestiones. Aquí se viene al debate político, no a las cuestiones técnicas. Si no, no va a tener repercusión sobre los vecinos en mayor tasa. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Cuarto punto. Adhesión si procede al convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid y la Asociación Club de Producto Cicloturismo en Madrid. La propuesta era la siguiente. Visto el escrito de la Dirección General de Turismo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes sobre la creación de la Asociación Club de Producto Cicloturismo en Madrid para el impulso y coordinación del turismo en la región a través del proyecto Cicla Madrid y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 7.1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. Y considerando que el asunto fue informado favorablemente por la Comisión Informativa Permanente de fecha 7 de marzo de 2019, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Torlaguna al convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid y Asociación Club de Producto Cicloturismo en Madrid. Segundo, notificar el presente acuerdo a la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es un punto parecido al anterior, no tiene mayor debate político. Nosotros creemos que es positivo para la promoción del turismo y específicamente del cicloturismo, del cual creo que tiene bastante importancia aquí en Torlaguna, por lo cual nosotros votaremos favorablemente. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Por supuesto que nosotros lo apoyaremos, señor alcalde, ya que en el municipio cuenta con un establecimiento que ya el pasado año se adquirió al presente convenio. Entonces, pues, votaremos a favor. Muchas gracias por parte de la TEM. Muchas gracias por parte de Izquierda Unida, no, de Izquierda Unida no, perdón, por parte de José Díaz Jorge. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Miguel Gonzalo. Como usted dice, esto es para debatir, no para preguntar. Me vuelvo a decir que estas cuestiones se tienen que solucionar previamente. Creo que se explicó que tiene que formarse la Junta General y en esa Junta General es donde se pondrán las tasas que estime oportuno esa Junta General, que es la que está capacitada para poner las tasas a los distintos miembros que formen al final la Junta General y la Comunidad, como se llame esto el acuerdo este. Procedemos a la votación, votos a favor, votos en contra, abstenciones. Aprobación inicial si procede de la ordenanza reguladora de servicio y gestión del punto limpio de Torlaguna. La propuesta de Alcaldía es la siguiente. Considerando que el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos y la Ley 5.003 de Residuos de la Comunidad de Madrid establecen la necesidad de que los municipios con más de mil habitantes dispongan de un punto limpio para depositar los residuos de forma segregada y facilitando así su valorización y eliminación, considerando que la presente corporación consciente que el punto limpio actual no se encuentra ubicado en el sitio más idóneo, va a iniciar la construcción de un nuevo punto limpio en una ubicación más acorde con el fin de evitar molestias vecinales y mejor preparado para recibir el aumento de residuos que se prevé debido al crecimiento de la separación selectiva de los mismos. Con estas premisas y con el firme objetivo de mejorar los servicios municipales que se hace necesaria la redacción y aprobación de la presente ordenanza reguladora del servicio y de la gestión del punto limpio de Torlaguna, al objeto de facilitar la recogida de residuos y darles el tratamiento posterior que cada uno de ellos requiera, todo ello en cumplimiento de los marcos normativos vigentes. Y visto que fue informado favorablemente por la Comisión Informativa Permanente de fecha 7 de marzo de 2019, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la ordenanza reguladora del servicio y gestión del punto limpio de Torlaguna y, segundo, someter dicha ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados con la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y tablón de anuncios del Ayuntamiento. Por el plazo de 30 días, para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la Corporación, de no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Lo primero que hay que indicar es que no es una ordenanza que tenga ningún coste para los vecinos. Esa es la primera duda que hay que despejar. Y el hecho de presentarla es porque, a raíz del proceso de cambio del punto limpio actual al que se quiere instalar, pues hemos detectado una serie de deficiencias, como es que no teníamos un responsable de punto limpio nombrado y una ordenanza que regule el uso del punto limpio. Esta ordenanza lo que viene es a decir cómo se tiene que manejar y funcionar el punto limpio. Viene a ser algo semejante a lo que puede ser un reglamento de la biblioteca, del polideportivo, etcétera. Y hay que despejar la idea de que esta ordenanza no conlleva tasa para los vecinos, nada más. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Bueno, pues como bien lo vimos en la comisión y despejamos las dudas que teníamos referente al control de usuarios y vecinos, hablamos sobre el censo, el tema de las podas, dónde irían, el punto de vigilancia. Bueno, pues despejado todo eso, nos queda claro que el servicio, como bien se comentó, se externalizaría y que se tendría que llevar a cabo un reglamento, más adelante un reglamento para controlar todas estas situaciones que surgieron. Si hay una cosa clara, que la verdad es que si se aprueba, aunque parezca muy sencillo, esperemos que se cumpla. Si se aprueba la ordenanza es para que se cumpla. Por nuestra parte, votaremos a favor. Muchas gracias por parte de ATEM. Gracias por parte de Martínez y Jorge, señor Jiménez. Pues procedemos a la votación, votos a favor. No hace falta decirlo. Séptimo punto es… No, me… Ah, sí. Aprobación si procede de rectificación de saldos contables. Es ese, ¿no? Sí, sí. La propuesta de la alcaldía es la siguiente. Considerando la conveniencia y oportunidad de proceder a la baja en presupuesto y contabilidad de las obligaciones pendientes de pago por importe de 2.578,78 euros y derechos pendientes de cobro por importe de 600.684,87 euros, que se relacionan en el expediente de forma que tanto el presupuesto como la contabilidad reflejen la imagen fiel de la realidad económico-financiera y presupuestaria del Ayuntamiento, visto el expediente tramitado para la aprobación de bajas de obligaciones reconocidas de ejercicios cerrados pendientes de pago y para la aprobación de bajas de derechos reconocidos de ejercicios cerrados pendientes de cobro, visto el informe de Secretaría e Intervención de fecha 4 de marzo de 2019, en el que se constaba, se constata la necesidad y conveniencia de llevar a cabo la aprobación de esta rectificación de saldos contables, y visto que fue informado favorablemente por la Comisión Informativa Permanente de fecha 7 de marzo de 2019, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente colectivo de baja de obligaciones reconocidas pendiente de pago procedente de ejercicios cerrados, cuyo importe del principal de la misma asciende a la cantidad de 2.578,78 euros, siendo el desglose y detalle por sujeto pasivo y concepto el obrante en el correspondiente expediente, iniciándose en los casos de prescripción el oportuno expediente administrativo. Segundo, aprobar el expediente colectivo de baja de derechos reconocidos pendientes de cobro procedente de ejercicios cerrados, cuyo importe del principal de la misma asciende a la cantidad de 600.684,87 euros, siendo el desglose y detalle por sujeto pasivo y concepto el obrante en el expediente administrativo. Tercero, que por la intervención se proceda a dar de baja en las cuentas contables las obligaciones anuladas. Cuarto, que se remita anuncio al boletín oficial de la Comunidad de Madrid para su publicación. Bien, este punto lo que pretende es el ir depurando, que ya se ha ido depurando a lo largo de todos estos años, pues todas aquellas cantidades que figuran en la contabilidad pública oficial y que pueden estar distorsionando los resultados porque realmente son cantidades que difícilmente vamos a cobrar o difícilmente vamos a pagar. Respecto a la contabilidad, quitando dos cantidades importantes, que son la de los 500 y pico mil euros de la unidad 5 y los 60.000 de la multa a un establecimiento municipal, pues son cantidades verdaderamente despreciables. No sé si eran 57 euros lo que se había, ¿no? Unas cantidades que realmente en un presupuesto de tres millones y medio son fallos lógicos y que lo que demuestran es el buen funcionamiento del departamento de contable del ayuntamiento. Y yo creo que toca explicar un poco las otras dos cantidades. La de los 60.000 euros por una multa a un establecimiento va a ser incobrable porque la persona que figura en ese establecimiento no se le localiza ni siquiera en España, con lo cual va a ser imposible el cobro. Por eso proponemos que se quite de la contabilidad y deje de jugar luego los remanentes. Y los 500 y pico mil euros, que no me sé la cifra exacta, de la unidad de ejecución que en su día se anotó en la contabilidad y que debido al intento que esta corporación está haciendo de regularizar la unidad 5, pues no cabe el repercutir por todo el mal funcionamiento administrativo en su día o lo que fuera, porque esto es del año 2006, no cabe repercutir a las personas que están inmersas en esa unidad de ejecución los costes de entonces. Lo que sí habrá que repercutir es, una vez que se regularice esto, los arreglos y tal, y será una cantidad sensiblemente menor a estos 500.000 euros. Como pensamos que la contabilidad tiene que ser fiel reflejo de lo que hay y ayude a tomar decisiones sabiendo los remanentes, los no remanentes que quedan, nosotros lo que proponemos es aprobar el punto este tal y como lo he expresado. Así que nosotros votaremos favorablemente. Tiene la palabra el portado del Partido Popular. La verdad que quitando la sanción de los 60.000 a este establecimiento, que vemos también que es de difícil cobro por su peculiaridad, y el casi medio millón de euros, los 571.000 de la UE 5, que no refleja la contabilidad real, sino un mero espejismo de lo que creo que nunca llegaremos a cobrar. Entendemos que es conveniente darlo de baja. Por lo tanto, solo nos queda felicitar al Departamento Contable por la diferencia de 2.681,11, que viene como las diferencias entre el presupuesto aprobado y la factura presentada de 2.376,27, facturas duplicadas reconocidas 143,40 y la devolución de ingresos indebidos 59,11. Por lo tanto, votaremos a favor. Muchas gracias por parte de AATEM. Como en la comisión, no me quedaba lo suficientemente claro en qué posicionar mi voto, solicité el expediente complejo de la UE 5, a lo cual iba a preguntar esta mañana por qué no se me había dejado verlo y me ha contestado el señor secretario que hablaríamos en el pleno sobre ello. Aparte de eso, ¿tiene alguna otra...? Va a esperar mi contestación primero, por favor. Vale, por parte de Martínez y Jorge. Solo tenemos una duda. Si se han agotado todos los recursos legales para poder cobrar la deuda de 531.000 euros. Por parte de... Bueno, vamos a ver. El que no se le haya podido dar, como usted mismo ha dicho, no sé si ha querido decir completo o complejo. Ha dicho complejo. Es complejo y completo el expediente, el cual creo que ya ha tenido... Usted lo ha consultado para un anterior pleno, pero está a su disposición en cuanto pueda los distintos departamentos del ayuntamiento. En un periodo de dos días no podemos paralizar todo el ayuntamiento para ver todo este expediente, porque, aparte de eso, entendemos que no tiene una relación directa con lo que realmente se está votando. Otra cosa es que opinemos que no se haya hecho bien la UE 5, la UE 5, pero ese será otro problema. Lo que estamos votando son sobresaldos contables. En lo que a mí respecta, llevo dos legislaturas intentando solucionar lo de la UE 5. Han sido horas, reuniones y reuniones y reuniones. Se ha contratado un servicio de unos urbanistas para ver qué posibles soluciones hay y la solución, después de muchos años, es que tenemos que ir a una modificación puntual de normas para ajustar lo que ya hay hecho a las normas subsidiarias y regularizar esa situación. Nuestra intención ha sido, desde el principio, solucionarlo, pero ya le digo que llevo ocho años, me iré de aquí y todavía les tocará a los que aquí se queden finiquitar, espero que ya en la fase final de la unidad 5. Y todas las preguntas que hemos hecho a los distintos servicios jurídicos, el intentar cobrar a los vecinos después de cómo se desarrolló la unidad 5, era un caso absolutamente perdido. Por lo tanto, a mí no me corresponde dar cuentas de lo que se hizo. Simplemente aquí lo que se está votando es limpiar de la contabilidad unas cantidades que están falseando los resultados contables. Si quiere leerlo, hay un segundo turno de palabra al que considere. No, señora, sí. En este cuarto punto, la baja por reconocimiento de activos incorrobables consta desde el 2006 un reconocimiento de activos por el futuro cobro, cuotas de urbanización de la unidad de ejecución número 5, debido a que se ha iniciado mediante acuerdo plenario del 3 de agosto del 2018 una modificación puntual de las normas subsidiarias. En ese pleno lo que se constató fue fundamentalmente que consistía en que los viarios que ya estaban construidos y no se hicieron adecuadamente al planeamiento de las normas subsidiarias. Esa modificación solamente para que recogiera ese punto. Entonces, luego en comisión de gobierno que nos mandan ustedes el acta, la empresa que hizo esa edificación de ese desarrollo de la unidad de ejecución número 5 pide la devolución del aval por un importe de 26.897,19 euros. Esto tiene fecha del 28 de septiembre del 2018, o sea, hace unos días. Y la decisión por la Junta de Gobierno fue denegar a la empresa la devolución del aval por el importe de 26.897 en concepto de horas de urbanización de la unidad de ejecución número 5 de Torrelaguna por no cumplir con respecto a las normas. Mi pregunta es, entre ellas ahora mismo, en este turno de palabra, ¿quitamos del salto contable esta cantidad porque usted cree que se han utilizado todos los recursos o todos los medios para intentar cobrar a los propietarios de estas parcelas? ¿Se quita este salto contable porque lo pedirá, me imagino, que el Tribunal de Cuentas, que no esté engordando la contabilidad del Ayuntamiento de Torrelaguna, pero no quitamos en el salto contable estos 26.897 que nos han devuelto del aval porque tenemos en mente utilizarlo para el siguiente? Y usted me dirá, es que aquí solamente viene el salto contable. Ya, pero es que el salto contable es muy complejo porque, además, esta cantidad fue la que se pensó inicialmente para dividir entre los propietarios de las parcelas de esa urbanización, que no es la real, puesto que se pagó en un pago a proveedores 648.000 euros, más luego una certificación de 43.000 y pico, más luego un contencioso administrativo que desde este pleno se votó quitar, que es cerca de los 90.000 euros. O sea, la cantidad todavía es más gruesa en sí la que ha pagado el Ayuntamiento y esta es la que se pensaba repercutir. ¿Por qué no se quitan las dos? Primera pregunta. Y, como usted bien dice, la contabilidad es bastante positiva. Yo mi voto va a ser en contra, como queda latente en este pleno, porque creo que se gobierna para todos, no para unos cuantos. Y si anteriores legislaturas no lo han hecho... Vaya terminando, porque ya veo que ya... Sí, por supuesto, como no. Desde luego creo que se podía haber hecho. Bien le pregunté a usted en el pleno de diciembre, y me dijo usted que en el próximo pleno me contestaría, y en ese mismo pleno del 3 de agosto, cuando se trae aquí votar entre todos la modificación puntual, muy puntual, de esas normas subsidarias solamente para los viarios, de esa unidad de ejecución, yo le pregunté a usted por otras unidades de ejecución que hay en Torralaguna, como la UE9, con tantísimos afectados, y usted me dijo que se estaba trabajando en las mismas condiciones y el mismo rigor para todos los vecinos. Pero por lo que veo ahí, aquí, el salto contable, yo creo que nadie va a dejar que entre en una parcela suya y le quite una parte de terreno para hacer unos viarios sin llegar a un acuerdo. Por eso quería ver el expediente completo de la UE5. Lo podrá ver, vaya terminando, por favor. Sí, 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 voy a ir terminando. Mi voto va a ser en contra porque entiendo que esta cantidad la vamos a asumir todos los vecinos de Torralaguna porque no se piensa cobrar. Y si se va a cobrar después la otra cantidad... Por favor, si ya se está repitiendo, por favor, concluya. Claro, es que estoy en mi derecho de mi turno de palabras, señor alcalde. Yo estoy en mi derecho de... Que voy a votar en contra. Vale, ya está. Si se está repitiendo, ¿hay alguna palabra más? Vamos a ver. Primero, usted no es latente, es manifiesto. Su voto latente es otra cosa. Su voto lo va a expresar y es manifiesto, no latente. Lo de salto contable no es salto contable, es saldo contable. Vamos a ver. Si nosotros no vamos a intentar cobrarlos porque lo hemos estudiado, como le digo. Usted estaba conmigo en la otra legislatura y vio las 500.000 reuniones y lo complejo que era aquello. Si se hizo mal en su día, el intentar ahora repercutir unos costes de la época de la burbuja a unos copropietarios donde se saltaron ciertas reglas administrativas, será otro debate. Será otro debate. Aquí lo que traemos es intentar depurar la contabilidad, si rías es lo que usted quiera. A mí tampoco me hace gracia perder 500, ni 300, ni nada. Lo único, la falta de respeto es de quien se ríe cuando uno está en el turno de palabra. Eso es la falta de respeto del hablar y no creo que sea falta de respeto. Y no sé si usted quería hacer alguna aclaración. No me suele gustar dejar hablar al secretario interventor porque entiendo que es un debate político, pero como es una cuestión muy técnica le voy a dar la palabra. Yo creo que la señora concejala ha mezclado varios asuntos que no tienen nada que ver. Lo del aval es que la empresa que ejecutó esa urbanización presentó un aval y ahora lo requiere. Que en aquella Junta de Gobierno se le dijo que no porque uno de los requisitos para devolver un aval es que hay un informe favorable de la dirección facultativa de la obra que no había. Bueno, que era desavorable, de hecho. Por eso no se ha devuelto. Pero no tiene nada que ver con esto. Esto es un apunte contable de una cantidad que es errónea. No existe. Entonces, hay que quitarle la contabilidad. No es que se vaya a cobrar ni se persiga todos los recursos legales para cobrarlo. Es que no se va a cobrar porque es errónea. Entonces, ¿por qué es errónea? Porque la unidad de ejecución se desarrolló mal. Entonces, se le dio esa cantidad. El 3 de agosto, para solucionar esa mala ejecución, se inició un borrón y cuenta nueva aprobando una nueva modificación puntual de normas. Que cuando finalice y se vuelva a desarrollar, saldrá una nueva cantidad que habrá que aprobar. Pero ahora mismo esta cantidad es improbable porque es falsa. No se puede. Es errónea. Muchas gracias. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Quiere usted manifestarla? Simplemente decir que por la relación que tengo con la UE5, para evitar suspicacias, me abstengo la votación. Vale, muchas gracias. Séptimo punto. Aprobación inicial si procede de amortización de cuatro plazas de la plantilla de personal. La propuesta de la alcaldía es la siguiente. Siendo necesario amortizar plazas de la plantilla de personal del Ayuntamiento, plantilla que fue aprobada por el Pleno en sesión ordinaria del 12 de diciembre de 2018 por encontrarse vacantes y no siendo necesaria su cubrición para el servicio en el que se encuentran adscritas. Visto el informe de secretaría de fecha 4 de marzo de 2019 y considerando que fue informado favorablemente por la Comisión Informativa Permanente de fecha 7 de marzo de 2019, esta alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación de la plantilla de personal municipal que tiene por objeto la supresión de las siguientes plazas. Plazas de servicios generales 3.1, monitor deportivo, vacante por excedencia voluntaria agotada. Plazas de servicios generales 3.4, vacante por excedencia voluntaria agotada. Lo mismo, estas son dos, y plaza de servicios generales 3.3, vacante por jubilación. La 3.4 en el antiguo convenio colectivo, antes de cuando había categorías eran limpiadores, y la 3.3 en el antiguo convenio era peón. Segundo, someter el presente acuerdo a información pública por el plazo de 15 días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Durante este plazo, los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. Transcurrido dicho plazo, si no se han presentado alegaciones, se entenderá elevado a definitivo este acuerdo de aprobación inicial. Tercero, comunicar el presente acuerdo a la representación sindical del Ayuntamiento a los efectos oportunos. Los costes de personal del Ayuntamiento de Torralaguna, a mi entender, son elevadísimos. Son 1.700.000 largo y un 50% de los gastos totales del Ayuntamiento. Un Ayuntamiento, normalmente hoy están funcionando, dependiendo del tipo de Ayuntamiento, entre el 35-40% suele ser lo normal de los gastos de personal. Se están produciendo estas excedencias y algunas que vendrán, como les he dicho, desgraciadamente, por problemas de salud. En un futuro vendrán más. A mí no me tocará tratar esas excedencias, pero sí me han tocado estas. Yo creo que la legislatura dura cuatro años, si no tres años y medio, y ha tocado ahora, que es cuando han venido las excedencias. Proponemos el suprimir estas plazas porque yo creo que el Ayuntamiento tiene que ir a unos menores costes de personal, porque el coste de todas estas plazas, entre salarios y seguros sociales, se eleva a 83.000 euros. Yo creo que el Ayuntamiento, tal vez esté carente de ciertos puestos, como se me puede ocurrir un director en el polideportivo, un director, gestor, con una licenciatura. Creo que nos falta gente en tratamiento de datos, a lo mejor un jurista, para los contratos y descargar un poco a secretario y algún otro trabajador. Creo que son puestos de trabajo que sí que serían interesantes en Torlaguna y que en otros polos estos servicios de menor cualificación, lo que se suele hacer es externalizarlos con servicios. Y es lo que nosotros proponemos. No sé cuál será su idea, pero nosotros pensamos que tenemos que reducir tanto el coste personal y ciertos servicios externalizarlos. Por lo tanto, como esta cantidad, estos 83.000 euros, si no se dan de baja, hay que dotarlos en el presupuesto, son 83.000 euros que ir de menos para otro tipo de gastos, otro tipo de inversiones. Entonces, nosotros proponemos esto, pero vamos, votaremos a favor de la amortización de estas cuatro plazas. Tiene la palabra el portado del Partido Popular. Muchas gracias, señor alcalde. Pues yo en la comisión les hice una pregunta, que desde cuándo estaban en esta situación estas vacantes y que si se podían haber cubierto las vacantes. No sé si lo recordará, que lo estuvimos comentando. La verdad es que nosotros pensamos que no proceda amortizar las vacantes, es nuestra opinión. Pensamos que sí ha hecho falta limpiadoras. A lo largo… Yo hablo de estos cuatro años, de lo anterior yo no hablo, porque no estaba aquí. Pero hablo de otros años y nueve meses que llevamos por ahora. ¿Monitor deportivo? Bueno, habría que ver. Yo hace un año solicité, por conducto oficial, solicité ver contratos, ver la vida laboral de los trabajadores, por así decirlo, cargas, sueldos, salarios… O sea, ver todo se me denegó. O sea, tampoco puedo hablar de una cosa que desconozco. Y creo que, bueno, a lo mejor la última vacante, el peón, que ha sido recientemente, porque creo que ha sido recientemente un operario que se ha jubilado, bueno, pues a lo mejor ahí en mantenimiento podríamos tener más margen, pero creo que haría falta también. Muchas gracias. Me parece que aquí me falta la plaza, que evidentemente habrá salido y se habrá quitado, que es la del empleado municipal que falleció. Aquí hay cuatro plazas. Un peón por jubilación, dos de limpiadores por excedencia y un monitor deportivo. La otra plaza que había de un empleado que falleció ya se quitó, le pregunto. Y luego, yo le quería preguntar, ¿usted cree que estas plazas tienen que salir a extinguir? Hay que suprimirlas. Porque usted cree que la plantilla del ayuntamiento, con tanto personal, conlleva un coste económico muy alto. Pero usted, que es un alcalde socialista, eso ponía en el folleto electoral cuando usted se presentó. Ya sé que usted no quiere guerras, ni yo tampoco, pero es que es verdad, ponía alcalde socialista cuando usted se presentó. Resulta ser que en esta legislatura, este ayuntamiento contrata una empresa externa privada para limpiar el polideportivo, que ha empezado a funcionar hace unos días o hace unas semanas, con un coste de 43.358,3 euros para este municipio. Ahora, eso sí, si esa empresa tiene algún empleado que va a limpiar y se pone malo, el ayuntamiento evidentemente no se tiene que responsabilizar de cubrir ese puesto, que yo creo que es un poco más por ahí la idea que yo le estoy cogiendo. Pero, a su vez, es que en esta misma legislatura, ustedes, porque yo voto en contra, se ha contratado una empresa, Urbased, para el servicio y la gestión del apoyo de la limpieza del municipio, que nos cuesta cerca de los 80.000 euros al año. Si estas cantidades las sumamos, nos estamos yendo a 120.000 euros. Con esas cantidades no podemos contratar personal. Es mejor, encima, quitar las plazas que con probabilidad podíamos cubrir, porque yo pregunté el otro día que si la ley de la Administración Pública, después de sufragar un poquito la crisis, podíamos contratar, y se me dijo que sí. Ya sé que la siguiente legislatura que venga y el siguiente equipo de Gobierno podrá contratar, evidentemente lo que no podrá es despedir a estas empresas, porque hay unos contratos firmados por X años, privadas para la limpieza. Pero, mire usted, yo voy a votar en contra, porque yo estoy a favor de que la plantilla del Ayuntamiento, estoy conforme con ella, y me hubiera gustado que se hubiera cubierto todas estas plazas que están vacantes y no contratar empresas privadas, no externalizar los servicios. Muchas gracias. Martínez Díaz, Jorge, tiene la palabra. Bueno, tiene usted toda la razón. Sí, soy un alcalde socialista. Ahora se ríe usted, no es una falta de educación. No, pero no cuando estoy hablando, estoy hablando yo. No, hombre, la falta de respeto es que cuando uno está hablando se ponga a reír otro, eso sí es una falta de educación, si me río de mi propia intervención es una falta de educación. Pero bueno, es fácil de entender, todo el mundo lo entiende, bueno, pues así, para no enredarme. Si yo lo he dicho más de una vez, si yo lo he dicho ya más de una vez, con el anterior equipo del Partido Popular, y lo digo ahora, si es que yo estoy proponiendo medidas que parecen más de partidos liberales, y esta bancada que son liberales, y usted que se va a presentar por un partido que ahora a todos le pone el apellido de liberal, son los que promueven precisamente lo contrario, reducir plantillas y externalizar servicios. En todos los ayuntamientos, esa es la gran, esa es el, vamos a ver, las cosas claras, el Partido Popular y Ciudadanos lo que proponen es reducir al mínimo los costes de la Administración, bajar impuestos y dar menos servicios que los partidos de izquierda, si es que es así, y yo lo reconozco, estoy proponiendo una postura que tenían que defender ustedes. Lo que no entiendo es cómo no defienden posturas de este tipo, a mí me cuesta ideológicamente creer. Yo podría tener un problema en mi partido proponiendo estas cuestiones, lo que no entiendo es que desde su bancada, que precisamente son, vamos, los expertos en la externalización de servicios, de reducir costes de personal en todos los ayuntamientos de gobierno, aquí no, aquí es al contrario, aquí superestatalistas y que todos los servicios los hagan empleados municipales. Yo creo que es una equivocación y si ustedes, espero que no, que el próximo alcalde sea Eduardo, pues ya verán los problemas que contrae la gestión de personal y la cantidad de dinero que detrae de otras posibles inversiones o gastos. Por lo tanto, es una cuestión de tener claro el proyecto. Yo creo que lo he tenido claro y por eso propongo esto, pero vamos, no tiene mayor importancia. Yo creía que era bueno para el ayuntamiento, pero vamos, que si no están de acuerdo, pues nada, tendrán que... Yo es lo que sí les voy a decir una cosa, fíjese, yo no crearía... Yo voy a dar una idea, ya como estoy de despedida, pues se permiten unos ciertos lujos. Yo creo que estas cuatro plazas, fíjese, yo ni siquiera se acaba ya la próxima corporación verá, pero yo no sacaba estas plazas a concurso. Yo no iría a más personal del ayuntamiento. Yo lo que propondría es que, al igual que con la policía, la amortización de una plaza, se ha utilizado ese dinero para ratificaciones, ya que no lo ha propuesto el comité de empresas saliente, que yo creo que hubiera sido una buena idea, pues el cubrir estos dineros para ir creando en un futuro convenio colectivo una paga por productividad para los empleados municipales, porque ahora están todos mal reclasificados, no sé cuántas entradas ya van de empleados que están mal reclasificados, mal clasificados profesionalmente. Pero que se llene el ayuntamiento de más trabajadores, creo que es un error, pero bueno, yo ya estoy de salida, y a ustedes les tocará el gestionarlo. Por lo tanto, procedemos a la votación. ¿Me puedes dar un turno de réplica, por favor, por ilusión? Sí, sí, sí. No hay problema, no hay problema. No sé si van a empezar los demás. Sí, que pensaba que no querían hablar, perdón. No te preocupes, no te preocupes. ¿Puedo hablar? Sí, sí, sí. Simplemente matizar, no me quiero enredar mucho y quiero ser breve. Habla usted de las políticas, que si poco más que hacemos en contra. Pues mire, yo le voy a decir una cosa, aquí hacemos una política local, ni más ni menos, con sentido común, nos equivocaremos o acertaremos. Referente a estas plazas, pues a lo mejor la persona que entre, el equipo de gobierno que entre, pues a lo mejor decidirá, hará una reestructuración o hará algo, lo llevará a cabo. Hay que darle una vuelta al tema del personal, eso está clarísimo. Y simplemente le voy a hacer una mención. Aquí hubo un tema con el helicóptero, si les recordarán, yo todavía no estaba en política, pero creo que hubo manifestaciones y fueron alcaldes del Partido Popular de la Sierra Norte los que se bajaron, 42, algunos no gobiernan, pero se bajaron a protestar en contra de lo que nos decía nuestra comunidad autónoma. Entonces, pues bueno, ahí lo dejo. Por A.T. Gracias, señor alcalde. Mire, ahora mismo nos encontramos en un proceso que para empezar estamos inmersos en las elecciones nacionales y quedan dos meses para las municipales y autonómicas y europeas, evidentemente, pero la empresa de limpieza se contrató hace unos años, externa, yo no sabía si me iba a presentar otra vez o no y desde luego voté en contra. ¿De acuerdo? Y luego, por otro lado, yo no estoy hablando con Ciudadanos porque no estoy hablando ahora mismo ni con Pedro Sánchez ni con Albert Rivera como futuros presidentes del Gobierno, estoy hablando con Oscar Jiménez que es el alcalde de Torrelaguna, ni con Pablo Casado que ha dicho usted el PP. Yo estoy hablando con el alcalde de Torrelaguna que es el municipio en el que nos encontramos ahora mismo esta corporación municipal en un pleno y le digo que bajo mi criterio yo no externalizo y gracias porque usted en todos los plenos o se equivoca y se permite ese lujo de decirme que la concejal de Ciudadanos o me dice ahora otra vez que Ciudadanos gracias que me está ayudando mucho con la campaña muchísimas gracias pero me reitero que lo importante era el voto y yo voy a votar en contra porque no estoy de acuerdo de este planteamiento gracias. la voy a seguir ayudando en la campaña no se preocupe y la voy a explicar aquí ha habido hoy una persona que ha hecho una cosa consecuente se presentó por un partido y se va a presentar ahora por otro y lo que ha hecho ha sido renunciar a su partido porque se va a presentar por otro eso me parece digno y consecuente el de querer a dos mujeres a la vez y no estar locos eso está muy bien cuando lo canta Bambino en las canciones estas apasionadas pero en política no se puede querer a dos mujeres a la vez solo se puede querer a una y usted está con dos y eso no vale cuando quiere se pone la etiqueta de AAT y es la reina de la rojería y se va a la huelga que su futuro partido no apoya y se salen las fotos reivindicando la labor de las mujeres porque usted es una reconocida feminista de toda la vida de Tor Laguna como de tantas otras cosas y cuando le da la gana mete por registro mete por registro que le facilitemos un espacio público para poner una caseta de ciudadanos aclárese usted si nosotros lo tenemos muy claro pero jugar con dos partidos a la vez no vale tiene que elegir uno y si hubiera usted sido consecuente hubiera hecho lo que ha hecho el otro concejal que pase al grupo mixto porque ya tiene decidido que se va a presentar por otro partido así lo tiene a ver si le queda a usted claro no puede procedemos a la claro porque volvemos a lo mismo que cuando se empezó a la legislatura a la dictadura que yo lo ha dicho usted lo mismo que cuando empezamos esta legislatura he dicho no dictadura y no se preocupe no una vez me llamó dictador y tal y no se preocupe que le voy a seguir ayudando y le voy a recordar todos los partidos por los que usted ha pasado con mucha dignidad sí sí con tanta dignidad eso le ayude a usted para que sea usted lo que está sentado ahí ahora mismo procedemos a la votación que se quede usted juez y jurado juez y parte juez y parte es juez y parte usted dirá lo que quiera jugando al parchiste es que se está inventando un diccionario nuevo bueno es que es juez y parte de toda la vida procedemos a la votación votos votos a votos a favor votos en contra abstenciones empate no cinco votos salen en contra no sale vale vale pues nada siguiente punto ya me perdí el octavo punto que es aprobación inicial si procede de amortiz no ese no es no aprobación si procede solicitud para dar de alta el PIR 2016 2019 la actuación remodelación del casco urbano 2 un momento no sé cuál estoy cogiendo perdónar que no tengo abierto la propuesta a ver ya la tengo propuesta de alcaldía considerando que el pleno de inversión regional 2016 2019 ya se encuentra en vigor y que en el ayuntamiento de torralaguna le corresponden 2 millones 436 mil 8,69 euros de los cuales 1 millón 827 mil 6,52 euros se destinaron a inversión vista la necesidad de reparar y mejorar las calles que integran la presente actuación para remodelar los espacios de tránsito peatonal añadiendo mobiliario urbano y actual y acorde con los nuevos acabados propuestos sustituyendo la pavimentación de otra de piedra caliza característica del entorno y dotando al conjunto del casco urbano de un carácter unitario y armónico vista memoria descriptiva junto al expediente administrativo y considerando que fue informado favorablemente por la comisión informativa permanente de fecha 7 de marzo de 2019 esta alcaldía propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo primero aprobar la actuación denominada remodelación del casco urbano 2 por importe de 315 mil 621 con 19 euros más 66 mil 280 con 45 de IVA total 381 mil 901 con 64 euros segundo aprobar como gastos asociados a la actuación la cantidad de 34 mil 18 con 14 desglosados de la siguiente forma honorarios profesionales arquitectos redacción del proyecto de ejecución dirección y liquidación de obras 26 mil 522 con 79 coordinación de seguridad y salud 1 millón 591 mil con 37 euros 21% de IVA 5 mil 903 con 97 tercero solicitar el alta de la presente actuación a la Comunidad de Madrid por un importe total de 343 mil 735 con 35 euros más 72 mil 184 con 42 euros de IVA ascendiendo la cantidad final a 415 mil 919 con 77 euros cuarto aprobar que el ente gestor sea la propia Comunidad de Madrid quinto proponer a disposición de la Comunidad de Madrid los terrenos públicos objeto de la presente actuación por el importe indispensable para la ejecución del mismo sexto autorizar al alcalde para la firma de los documentos necesarios para la tramitación del presente acuerdo vamos a ver este punto del orden del día va estrechamente relacionado con el siguiente que si todo sigue el proceso que hemos hablado lo retiraremos del orden del día el sexto punto viene a paliar en mínima medida pero a paliar el error que se cometió con la redacción del prisma 2008-2011 donde había 15 ejecuciones de las cuales dicen que en un breve lapso de tiempo empezarán a hacer la remodelación de la plaza y adyacentes es decir dos o tres eran del total de 15 y este no pretende este punto no pretende cubrir ni mucho menos las 15 sino terminar dar continuidad a lo que es el casco que circuncida la parte de la iglesia lo que se trataría en este punto si se aprueba es darlo de alta en el PIR y ya será la Comunidad de Madrid la que haga la redacción del proyecto y su ejecución por lo tanto nosotros votaremos favorablemente tiene la palabra el partido popular muchas gracias señor alcalde bueno como bien es sabido nosotros lo denominamos así es el resto de alguna de las actuaciones que ha comentado por aquel fatídico fallo que hubo sobre la remodelación del casco 1 actuaciones que quedan pendientes hemos revisado la memoria y con algunas dudas al respecto ya despejadas técnicamente pues solamente queda por favor silencio pues nada decirle que por parte de este equipo de gobierno o el equipo de gobierno que esté después de las elecciones conjuntamente con los técnicos municipales hagan un seguimiento exhaustivo de la ejecución de la obra simplemente muchas gracias votaremos a favor por parte de AT creo que este equipo de gobierno luchó mucho porque ese proyecto se hiciera en condiciones y la comunidad de Madrid realmente ha mirado para otro lado y ha hecho lo que ha querido de hecho se va a ejecutar un prisma ahora que estoy completamente en contra de él y lo he manifestado aquí y cuando tengo que decir lo contrario lo voy a decir porque lo hemos trabajado juntos y puedo decir bien claro que hemos luchado en conjunto porque ese prisma estuviera bien hecho y bien ejecutado a lo cual la culpa no ha sido nuestra esta es la comunidad de Madrid por lo tanto como el otro día en la comisión usted dijo que no daba tiempo a que este proyecto se hiciera desde un arquitecto aquí para que estuviera en esta legislatura yo entiendo que este PIR es 2016-2019 y se puede continuar después pero desde luego mi voto no va a estar para caer otra vez en los técnicos de la comunidad de Madrid y que hagan otra catástrofe con nuestro pueblo que es Torralaguna yo prefiero esperar porque este PIR no corre prisa no nos lo quitan no se lo llevan y el dinero no va a desaparecer entonces como se puede hacer encargando el proyecto a otro técnico que sea nuestro y con una gestión nuestra y que podamos decidir lo que ponemos en cada sitio entiendo que debe de ser desde aquí prisa no corre que es verdad que si se da hora tiene otro proceso y que esta legislatura debería de acabar con ello sí, sí, se va a continuar y siento que la siguiente que entre no se haga cargo de ella y la deje perder pero está en el proceso del 2019 por lo tanto yo para que la trabaje y la gestione la comunidad de Madrid mi voto va a ser en contra muchas gracias Martínez y Jorge tiene la palabra nada domingo bueno pues entonces procedemos a la votación votos a favor votos en contra abstenciones el último no es el último punto el último punto es el de la policía el último punto de votación es la aprobación si procede la solicitud para dar de alta el PIR 2016-19 de actuación de acondicionamiento del eje Puerta al Sol Calla a la Cava que se va a retirar del orden del día la explicación es que en las negociaciones para para ver en que se empleaba el PIR el partido popular es el inspirador de este acondicionamiento del eje Puerta al Sol Calle de la Cava y han pedido ya que prefieren que lo ejecute un arquitecto municipal nosotros no tenemos ninguna objeción lo único que se va a retrasar todavía más pero es el acuerdo que hemos llegado y por lo tanto nosotros estudiaremos ahora a ver cómo se puede ejecutar este procedimiento y como último punto del orden del día está el tercero en principio que es el estudio de la situación actual de la de la policía local de Torralaguna este punto viene por una por una solicitud del partido popular firmado por todos sus concejales pidiendo la situación actual de la policía local yo no sé si usted quiere tomar primero la palabra o quiere que haga yo la exposición y nos gustaría que hiciese usted la exposición bueno vamos a ver la situación de la policía local históricamente como ustedes saben eran lo que había eran dos policías de toda la vida que luego se aumentó en cuatro a la jubilación de estos dos policías se aumentó no se aumentó no se contrató a cuatro agentes de policía y al poco uno de ellos pidió traslado a un pueblo vecino no sé cuál es el procedimiento el caso es que se quedaron tres cuando había tres la comunidad de Madrid sacó el proyecto Bescan con seis agentes nuevos y el jefe de policía que había primero creo que se fue en comisión de servicios y luego sacó una plaza de sargento en otro pueblo de la comunidad de Madrid históricamente al menos en los ocho años y en el tiempo en que estuve yo de concejal el malestar de la policía es histórico esto no es una cosa no es una cosa nueva todos los días había problemas todos los días entonces el alcalde que había tenía que tratar cuarenta mil cuestiones entre ellos no se llevaban problemas diarios tan es así tan es así que yo si no es el primer día que tomo que me estreno como alcalde si no fue o poco antes o poco después porque ya son muchos años ya no recuerdo pues yo me estreno porque en dependencias policiales entiendo que entre los agentes revientan la puerta del jefe de la policía local no sé si para mirar o no documento no tengo ni idea el caso es que nos tocó ir a todos en fila india a la policía judicial a declarar de la guardia civil de no sé cómo es San Agustín creo que es ese fue mi estreno y a partir de ahí problemas todos los días todos los días problemas con los agentes de la guardia civil de la policía municipal no sé cuál es yo creo que sí sé un poco cuál es el el malestar el malestar viene a partir de las Vescam que me va a permitir que eso yo creo que no lo reconocerá nunca la presidenta Aguirre ni algún consejero que estuvo pero vamos aquello estaba pensado con menos con la cabeza en cualquier otra cosa vienen seis agentes y me imagino que los que los que vinieron aquí pues optarían por venir aquí ¿qué pasaba? que aquí el salario de los policías que había anteriores era bajo o más bajo de lo que estaba en otros en otros cuerpos de la policía y desde el primer momento que entran es una constante compararse con otros cuerpos de policía de otros pueblos donde cobran más y tienen razón cobran más y eso pues día tras día pues les provoca pues un malestar que al parecer no no pueden superar el que cobran menos que otros agentes de policía de otros pueblos lo cual ya les digo que que es cierto pero donde opositaron fue en este es más a los dos agentes de policía o tres agentes de policía que había históricos hubo que subirles el sueldo porque estuvieron cobrando nóminas por debajo de los agentes Vescano yo entiendo que sea bajo el salario en comparación con otros pueblos yo eso no lo niego pero estamos en Torlaguna y ya lo dije el otro día un agente de policía con sus complementos sin la gratificación está en 30.000 euros más o menos el trabajador de más nivel del ayuntamiento de Torlaguna que es un técnico gestor del nivel 1 no llega a los 30.000 si a esos 30.000 que cobra la gente de policía le sumamos los 2.600 que vienen cobrando al año en gratificaciones están en 32.600 es decir a excepción del secretario son los trabajadores de mayor remuneración en el ayuntamiento de Torlaguna que esté por debajo de otros ayuntamientos se lo acepto yo eso lo entiendo y que eso les puede causar cierto resquemor pero en el ayuntamiento de Torlaguna son los de mayor remuneración el jefe de policía está en 40.000 euros más 2.600 o 2.300 el futuro alcalde de Torlaguna que espero que sea Eduardo o usted van a cobrar 40.000 euros van a cobrar 40.000 euros según tengo entendido bueno tengo entendido no porque lo he leído es que yo no quiero negociar un convenio colectivo con la policía y que eso crea un malestar y que eso impide que vengan agentes en comisión de servicios a Torlaguna no es cierto yo he intentado firmar un convenio colectivo lo que pasa que no es fácil lo que pasa que no es fácil llevamos un año desde febrero del año pasado yo tengo aquí el acta de constitución el 9 de febrero tengo la plataforma que presenta la policía local y me voy a limitar a lo fundamental piden el 7-7 que con el 7-7 sobre un 5-2 son 62 jornadas menos y no lo digo yo viene en un informe que me ha hecho el jefe de policía donde dice que entre el 7-7 y el 5-2 hacen 62 jornadas al año menos piden 70 euros por movilidad de turno 21 días naturales en 3 periodos los asuntos propios por los que dice la ley luego por modificación de cuadrante pues se aplica unos índices correctores las horas estas unos índices correctores la extraordinaria el 75% la extraordinaria festiva el 200% la nocturna festiva el 250% por realizar fiestas patronales en principio pidieron 250 euros luego en el transcurso de las negociaciones se subió a 700 y establecer el día 24 y 31 de diciembre festivos para la gente que el día 24 del 12 por la mañana se le paguen 50 euros al de la tarde 90 el del 25 90 euros por la tarde 90 el del 31 por la mañana 50 euros por la tarde 90 el 1 de enero por la mañana 90 euros y por la tarde 90 euros el día 5 por la mañana 50 euros y por la tarde 90 y el 6 de enero por la mañana 90 euros y por la tarde 90 asistencia ha juzgado 60 euros la asistencia jurídica pedían en un principio que se pudieran elegir la asesoría jurídica que decidieran y pasar las gratificaciones que ahora se les pagan mensualmente en principio no son fijas en función de sus servicios pues que se fueran 300 euros fijos al mes lo cual son 3.600 euros de subida al año aparte de todas esas que las negociaciones como usted comprenderá pues son complicadas porque es una exigente plataforma que a lo mejor para cualquier otro municipio a lo mejor es una cosa muy normal pero si ya son los trabajadores de mayor cuantificación en las nóminas más todo esto pues como usted comprenderá se pone en un pico la policía local de Torlaguna se establecen las negociaciones y nosotros decimos aceptamos que por la movilidad se les pague 50 euros aceptamos los 21 días en 3 en 3 periodos que hay informes que vienen a decir lo contrario que no se acepte aceptamos los índices correctores de 75 200 y 250 para el valor de las horas el complemento de productividad no lo aceptamos como un fijo si que se siguiera tal como ahora y que en una futura corporación lo pudieran establecer aquí de otra manera pero no en un fijo porque además hay un informe desfavorable de que eso no se puede meter como un complemento fijo una gratificación otra cuestión es que se subiera a lo mejor el complemento específico pero no una gratificación que tampoco estaríamos de acuerdo nosotros pensábamos que si se quiere una gratificación pues establece porque nosotros les dimos oportunidades de que nos presentaran como lo hacían en otros cuerpos y no ha llegado ninguna propuesta o fórmula de cómo pagar la cerrazón era en que eso tiene que ir como un fijo un complemento de gratificación fijo es una subida encubierta del salario ¿se cansa usted señora Mañero? pedían 50 euros por asistencia ah no aceptamos 350 euros por fiestas empezaron con 250 subieron a 700 nosotros aceptamos 350 y aceptamos pagar 75 euros mañana y tarde para los días 24 25 31 y 1 y 50 euros por asistencia a juicios lo que si decíamos también en la jornada era que pese a que ya los domingos están computando al doble y todos los festivos que por lo menos se recogiera que hay que cumplir con lo que dice el EBEP el estatuto básico del empleado público de las horas que hay que hacer pues cuando todo esto hay un acta ya para 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 firmarla pues mi sorpresa es que se presentan cuando ya después de un año y que este texto está consensuado pues insisten otra vez en que no aceptan esa manera de la gratificación que tiene que ser en un fijo y que tienen que las horas no les cuadra eso de que figure en el texto lo de que hay que cumplir con las horas que dice la normativa y proponen la rebaja a 35 horas a la semana cuando ya está consensuado el texto yo no sé si usted conoce cómo es la mecánica de una negociación colectiva cuando vas al final a texto es para quitar esa coma quitar este punto aquí falta esto aquí ha habido un error no para empezar otra vez en las dos cuestiones fundamentales jornada de trabajo y gratificación a reiniciar la negociación entendimos que daban yo no sé yo no sé qué pasó porque sí parecía que habíamos consensuado yo no sé qué pasó pues no sé si al final al consultarlo a los compañeros o lo que sea dijeron que esas condiciones no las aceptaban y el caso es que nosotros mandamos una carta que dice dada la cercanía del final de la presente legislatura te rogaríamos que establezcas fecha y hora para proceder a la firma del último texto consensuado del convenio colectivo para los funcionarios de este ayuntamiento debes de tener en cuenta que posteriormente a su firma debe ser aprobado por el pleno entiendo como que ustedes están muy preocupados con la situación de la policía no hubiera habido ningún problema para que aprobaran todas esas concesiones que no son pocas que ha hecho el ayuntamiento de Torlaguna entiendo que no hubiera habido ningún problema en caso de que dicho texto no sea firmado antes del 31 del presente mes de enero entendemos que no estáis interesados en su firma y damos por terminada la negociación colectiva en espera de tus noticias etcétera no ha habido contestación entendemos que está 17 de enero el registro de salida y a la fecha pues no hay nada como las condiciones económicas que yo entiendo que son razonables siguen sin interesarles porque hay otros municipios pues que pagan más y yo lo entiendo pues se empiezan a solicitar una serie de comisiones de servicio que yo en principio no tenía ningún problema en 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 conceder si alguien está disgusto está enfadado no se lleva con sus compañeros y tal yo por mí para estar así en torlaguna yo prefiero conceder las comisiones de servicio pero yo tengo un informe desfavorable para esas para esas comisiones de servicio yo creo que lo mejor era huir a firmar yo me parece que no me voy a me estoy moviendo por todos los lados para ver si me puedo saltar un informe desfavorable me parece que por todo lo que me dicen que puedo cometer prevaricación pero yo no tengo ningún problema porque una comisión de servicio no es para toda la vida un año todo el mundo fuera de oxigenación y la corporación que venga con tiempo y fuerza porque a mí fuerza a lo mejor tengo ya creo que poca pero tiempo no tiempo yo no tengo para solucionar una cosa tan compleja pues que venga y que se pusieran de acuerdo pero no sé cómo salvarme un informe desfavorable para la comisión de servicios y esa es la situación que hay hoy sí ya sé que me han pasado esto de centinela de que de que la delegada es poco menos que una vendida que está negociando su salida con el alcalde una cosa pues que soy un pertenezco al partido que se ocupa del presidente del gobierno una cosa muy elegante esto es un panfleto me parece increíble vamos que se van y sobre la conflictividad de la policía local pues por desgracia yo donde voy lo digo no estamos preparados para dirigir un cuerpo de la policía local normalmente en los pueblos pequeños es un cuerpo complejo yo desde que hice la mili no he visto una pistola en mi vida ya más es un cuerpo armado y nos empeñamos en tener cuerpos de policía en estos sitios y yo no digo que no los haya pero esto hay que darle una pensada porque es que no solo ocurre en torno a una lo de la conflictividad de los policías en cinco minutos esta mañana en cinco minutos no me ha hecho falta más la revuelta policial contra Carmena un conflicto político salvado de reivindicaciones locales saben que al jefe de policía de Madrid le rodearon hubo un lío 40.000 de Madrid los policías de Móstoles y San Sebastián de los Reyes protestan por sus condiciones laborales no solo en Madrid en Seseña conflicto laboral policía local de Seseña la policía local protesta en el pleno por falta de efectivos y medidas materiales policías locales de Becerril se concentrarán para que el ayuntamiento resuelva sus precarias condiciones laborales Miranflores quiere abolir la policía no sé qué problema está bien hubo allí Valdemorillo ha perdido la mitad de sus policías en lo que va de año sí el panfleto ese también hace referencia que debe ser un alcalde de los Ocupas y que también la mitad de la policía de Galapagar pide el traslado en cinco minutos no me he estado más y yo donde voy digo señores si hay que tener policía local yo no digo que no lo que no puede ser que en un sitio cobren esto en el otro otro porque lo único que hacen es estar causando trastornos un guardia civil cobra lo mismo aquí donde vaya y las policías locales dependiendo de la financiación o de lo rico que sea Venturada Venturada me parece que los tiene al máximo es que Venturada tiene una cantidad ingente de dinero que no tiene torla una por su urbanización por lo que sea tiene mucho más dinero y a lo mejor a ellos no les cuesta un congo el tener la policía local yo es que no no lo sé y si las vescan desaparece no las vescan porque es que esto vamos a ver si lo aclaramos es que ha habido agentes que se creen que son agentes vescan pero si eso no existe son funcionarios del ayuntamiento donde tomaron el cargo y su sueldo viene financiado por un proyecto que se llama vescan vescan al principio no solo en Torlaguna en otros pueblos no, no, que yo soy agente vescan no, oiga, no usted es funcionario del cuerpo de policía del pueblo donde haya tomado su cargo que agente vescan se creía que era un cuerpo especial y ahí empezaron muchos de los líos que tienen muchos pueblos pero si si el si el convenio vescan desaparece ¿cómo financiamos el se lo voy a decir ¿cómo? echando gente porque en Torlaguna estará en 180 o 200.000 el coste de la policía municipal si desaparecen esos 180 o 200.000 euros que nos da la Comunidad de Madrid para financiar esos sueldos ¿qué hacemos? hasta ahora tenemos un año más de prórroga ¿qué hacemos? por eso le digo que cuando se hizo lo del asbescan yo no sé con qué lo pensaron claro un proyecto a 15 años un proyecto a 15 años el alcalde de la corporación que hay yo lo firmo y quién va a estar aquí dentro de 15 años que esté que se lo coma ¿no? por eso le digo que aquello estaba muy mal pensado y me gustaría solucionarlo pero no soy capaz ni he sido capaz en ocho años me declaro que fracasa absolutamente con el intento de motivar a la policía local se lo reconozco no me duelen prendas otros alcaldes también han fracasado pero mal de muchos con suelo de tuntos tiene la palabra muchas gracias señor alcalde por la exposición que me ha hecho y bueno pues muchas cosas de las que nos ha comentado referente sobre todo al convenio que se ha extendido bastante y bueno me pareció oportuno de hecho aquí en mis anotaciones pues desconocíamos totalmente la fase de negociación no le voy a decir si es extremadamente alargado en el tiempo un año o si en seis meses o si se necesitan dos pues la verdad que no sabría decirle el tiempo que lleva pues el llegar a un acuerdo creo que habría que tener diálogo entre todos entre todas las partes sentarse hablarlo mucho bueno pues intentar llegar al mejor dos acuerdos creo o por lo que ha comentado es prácticamente imposible o por lo menos hasta ahí han llegado las negociaciones ¿no? están rotas por lo que me ha dicho desde el 17 de enero ¿no? y han estado prácticamente un año yo le quería decir una cosa el tema de la VESCAN no quiero entrar en debate de la VESCAN si es bueno si es malo son los mimbres que tenemos y son los que nos da la comunidad autónoma pero nuestra preocupación aparte de todo lo que ha comentado del centinela de esto que nos llega pues desde hace tiempo y creo que este grupo municipal sí le preocupa la seguridad aquí está el concejal delegado que va a las juntas de seguridad y en más creo que en algunos vamos en algunos ¿no? en la mayoría de los plenos solemos preguntar por temas de seguridad nos preocupa cuando ha habido los robos hemos ido a visitar a los comerciantes hemos hablado con la policía local creo que hemos hablado también con usted hemos solicitado que se pusiesen cámaras por ejemplo en el poliportivo se han puesto cámaras se ha puesto en la trasera de aquí en la parte delantera del ayuntamiento en lo que es la plaza o sea que que nos preocupa porque desde hace tiempo esto es donde yo quiero llegar aquí de la cuestión vemos que la policía no es visible algo está pasando en el municipio lo desconocemos internamente a lo mejor pero algo está sucediendo o sea solo tiene que mirar el facebook comunicaciones de gente que dice que llama y que no le cogen el teléfono y que salta el contestador bueno el contestador que no vamos que no le cogen el teléfono antes o yo por lo menos los veía más visibles en turno de tarde en turno de mañana las veía en cosas muy concretas puntuales miren no me gusta personalizar y no lo quiero hacer pero mismamente el sábado ocurrió un hecho que bueno la gente está muy cabreada hubo el inicio del marce cofrade tres bandas de música y allí no había nadie yo lo he visto por los vídeos que ha colgado la hermandad a la cual pertenezco por cierto pero no estuve presente y se ve pues el autobús poco más que empujando a la gente coches por aquí coches por acá allí no había nadie absolutamente nadie para cortar ya sé que es travesía me puede decir que es competencia de la guardia civil que ya lo sabemos pero tenemos una policía local creo que la podemos o la debemos de utilizar en la medida de nuestras posibilidades bueno prosigo referente a a lo que le estaba comentando de la policía yo creo que esto viene ya de atrás viene de bastante atrás yo le voy a hablar también me voy a ceñir a los cuatro años o tres años y nueve meses en los que llevo aquí o sea esto no es porque yo le haya pedido un pleno extraordinario por lo que por las noticias aparte de lo del facebook que ha salido y todo eso vemos que la presencia de la policía está siendo menor vemos que puede crear una alarma en el pueblo pues seamos honestos nosotros hemos solicitado las noches usted lo sabe que también lo hemos hablado ya que como lo pagamos pues bueno habría que sentarse o habría que ver partidas presupuestarias o habría habría que buscar una fórmula para ver como lo podríamos hacer entonces visto esto nos preocupa queremos saber qué ocurre por eso creo que la solicitud era muy sencilla el estado actual de la policía usted ha hecho una exposición se ha centrado mucho en el convenio que no digo que no sea importante porque una cosa nos tendríamos que preguntar ¿por qué no vienen policías aquí? o sea usted ha firmado comisiones de servicio porque dice que no debe de estar un policía aquí que si va a estar de mal humor que si va a estar regañadientes pues mejor que se vaya pero el problema es que por lo que tengo constancia de que hay un informe del informe desfavorable que ha dicho del oficial o de la policía local quien se lo haya se lo haya transmitido hay ocho agentes ¿no? uno de ellos está en una comisión de servicio en Fuenlabrada otro está en un curso de formación al cuerpo de bomberos y recientemente le han presentado y corríjame que a lo mejor me estoy equivocando todo esto es conocimiento de lo que sé han presentado tres comisiones de servicio nos quedamos sin policías y vienen unas fechas en que tenemos elecciones tenemos semana santa tenemos corpus tenemos fiestas patronales pues la verdad es preocupante es preocupante bien en otro tema yo creo vamos yo creo nuestro pensamiento el del grupo municipal es que si las comisiones de servicio se firman debería de venir otro policía o sustituido es decir aquí es verdad lo que ha dicho aquí los que se presentan vienen a esta plaza y han cogido esta plaza vale muy bien tú te quieres ir bueno pues trae otro policía hay que hacerlo atrayente eso está claro no tenemos convenio cobran por lo que ha comentado cobran por debajo de lo que en otros pueblos están están cobrando ya sabemos que Venturada bueno pues es es top ten en ese tema sobre el dinero y pueden hacer lo que quieran pero tendremos que hacer algo para que vengan agentes de policía a nuestro municipio y el que está disgusto y no quiere estar que se vaya ya sabemos las comisiones de servicio prórroga de un año con un máximo de dos si no me equivoco me ha comentado que son 30.000 euros lo que más o menos viene un policía yo no he podido de forma oficial no lo he podido ver porque se me bueno se me demora por la ley de protección de datos pero yo si tengo aquí una nómina de un policía y yo haciendo cuentas a mí a mí no me llega a los 30.000 euros aquí en la nómina estaría metida también el complemento de productividad entiendo ya ya lo estoy viendo no está pero aún así competiendo unos 200 creo que son 200 y pico no llega a 300 euros el complemento de productividad no llegamos a los 30.000 o a lo mejor me estoy equivocando yo en definitiva no sé hay que buscar soluciones está claro que tenemos que buscar soluciones y yo creo que con rapidez porque este tema aunque vaya a entrar un equipo de gobierno dentro de dos meses y medio debemos de solucionarlo lo antes posible no se nos pueden ir los policías y nos quedemos aquí con un oficial y poco más señora Mañero bueno el turno de palabras supongo aunque sea sí, sí señora Mañero pues ¿eh? ¿sí o no? sí, sí, sí muchas gracias señor alcalde por darme el turno de palabra pues es que a mí me sorprendió muchísimo y me reitero cuanto mucho que tuviéramos una comisión informativa para este pleno van unos puntos que son los que hay que votar en pleno y después a posteriori llega la convocatoria de este pleno y llega un punto que dice estudio y situación actual de la policía de Toro Laguna yo entiendo que el alcalde es usted que el Partido Popular tendrá más información puesto que está en la mesa de seguridad cosa que otros concejales no tenemos información ni de lo que sucede ni deja de suceder por la ley de protección de datos quiero pensar no lo sé dice que no enseña la nómina de un policía cuando se trae a pleno a aprobar un presupuesto con los sueldos de todos los empleados municipales funcionarios y no funcionarios aquí están hablando de cosas que a mí realmente me ha parecido un monólogo como Juan Palomo yo me lo guiso y yo me lo como no tengo conciencia de lo que están hablando ustedes aquí de que si se ha intentado hacer el convenio que eso sí lo sabía pero si se ha propuesto una cantidad económica o unos días o las noches o las mañanas yo el malestar que tiene ahora mismo la policía como no he podido tratar con ellos en un despacho que creo que lo intentaré en los próximos meses lo que sí que puedo decir que los cuatro años de la otra legislatura la policía ha trabajado y la policía ha asistido a los eventos y la policía ha cubierto todas las catástrofes que ha habido en este municipio y yo he convocado a la policía para hacer actuaciones como han sido procesiones y en vez de venir los que estaban de guardia han venido los de la guardia y los que libraban a acompañar porque están trabajando en Torre Laguna que alguna cosa no haya sucedido como no estoy en el equipo de gobierno en esta legislatura no sé lo que está sucediendo porque tampoco eso nos dice pero si es verdad que si este punto se mete en el pleno para que ahora no se nos quede esta cara que se nos está quedando tan estupenda ante los vecinos que parece ser que es que algunos concejales ignoramos lo que pasa pues probablemente no pero si cuando usted el equipo los concejales del Partido Popular formalizan un escrito solicitando un pleno para tratar un informe con respecto a la policía yo creo que aparte que es usted el alcalde presidente de la antigua y noble villa de Torre Laguna con todo el derecho a meter los puntos en este pleno si nos podía haber convocado o a una reunión si no a una comisión porque no había que votar nada si no había que recibir información y habernos contado un poco lo que estaba sucediendo para haber podido por lo menos estar en el corriente del convenio que usted intentó desarrollar en esta legislatura y lo que se haya trabajado en cuanto a la policía que en todos los sitios hay problemas pues mire usted habrá algunos en los que no haya problemas y de hecho antes no ha habido problemas vinieron a trabajar que en otros pueblos también los hay pues carran sus derechos en algunos en algunos estaré de acuerdo y en otros no pero como no los he podido ver mi opinión ahora mismo es que se han mantenido ustedes con la información muy privativa y yo es verdad que a lo mejor el sábado en esa marzo cofrade donde salieron las bandas a desfilar pues la policía no estaba pero tampoco soy consciente de si la policía estaba convocada a cortar o no como se nos dijo en otros eventos litúrgicos que la policía no estaba para cortar calles desde aquí y que nos pusiéramos un chaleco por hermandad para cortar calles no sé si era por cubrir la respuesta de que ellos no iban a hacerlo o porque no estaban obligados a hacerlo es que no lo sé yo en la balanza realmente no lo puedo poner no soy consciente de esa información por eso digo que si esto es un poco contarnos y que escuchen los vecinos en la cámara cuando se retransmita este pleno lo que sucede me repito un monólogo completamente entre ustedes dos como Juan Palomo yo me lo guiso y yo me lo como gracias yo creo que después de lo que se ha hablado con el objetivo que es un complejo sin poder llegar a todos no con el objetivo yo creo que aquí lo que se ha hablado entonces me parece que tú a la policía si no trabaja deja de trabajar deja de trabajar yo creo que la policía tendrá su cuadrante tiene que seguirá un jefe de policía actual lo que tiene que hacer lo que tiene que hacer en estos momentos lo da por la vida me imagino que el jefe de policía sabrá si toca o no toca como tiene que hacerlo o como no tiene que hacerlo no entiendo y el malestar pues es lógico cualquier trabajador puede tener un malestar porque no por la policía etcétera etcétera negociar un convenio pues es lógico que todo el mundo ya negociar un convenio y sacar lo mejor posible pero precisamente se llama negociar yo te doy yo creo que voy porque he visto que la policía estaba y ellos se dieron a unas cosas también y que había un posible firmar el convenio el motivo por qué se ha estado eso atrás me imagino que el generado sindicado el generado sindicado sabrá si sus compañeros no han estado de acuerdo en estos momentos que normalmente sufro con el cárcel de hacer un decir sí o no hacer de no lo sé yo creo que los trabajadores que alcanzan de acuerdo a cada acuerdo que logramos creo que todos le decimos tenemos un mínimo un mínimo de responsabilidad para efectuar nuestro trabajo porque no se puede porque no porque lo mal no hace el trabajo no deberíamos no quiero decir que se les esté atacando pero creo que ellos lo otro de las poscarías porque no se poscaría porque tuvo un caso de cuadrante había que ver que el cuadrante tenía no tenía quien le pone o se le quita como que todo evento que pase en Torragona eso se la ha pasado a la policía municipal sino para para hacer algo que sepan donde pueda los puntos constructivos de nuevo a ver por aclarar cuestiones que este a mí no se me hubiera ocurrido traer a un pleno una cuestión como estas en la vida porque es muy delicado pero si también también entiendo que el malestar o lo rumrum que hay en el pueblo a través de la policía puede entender que el Partido Popular entienda que es el momento de tratarlo en un pleno yo a mí no me gusta tratar estas cuestiones en un pleno pero también entiendo que se haya presentado el punto por cómo está la situación tengo que reconocerle que es verdad que he metido los trienios en los 30.000 euros que habría que quitar de ahí los 700 y pico de media que cobran con lo cual quedaría 28.500 lo que es o sea me he equivocado lo digo sería 28.500 lo que pasa que el que menos cobra cobra 700 y pico de trienio no obstante eso por un lado y luego que lo hagamos atractivo si el atractivo es muy fácil más policías y más dinero y ya verá cómo vienen aquí y noches más dinero y lo que usted quiera más dinero pues si eso es una opción si eso es legítimo no sé si por las masas salariales congeladas no lo iba a dejar la delegación de gobierno ahí tengo mis muy serias dudas pero si se justifica que por problemas de no sé qué hay que aumentar la plantilla municipal y tal a lo mejor no lo conceden no lo sé pero eso es una opción eso ahora que estamos en época electoral decir nosotros vamos a crear un cuerpo policial de no menos de 10 de 10 agentes y con unos sueldos no sé luego lo tendrán que quitar de otro sitio luego lo tendrán que quitar de otro sitio explicárselo a vecinos bueno pues vamos a quitarlo de tal o de tal otra cosa porque el cuerpo que nosotros queremos tener vale tanto eso es una opción política ni siquiera ni siquiera criticable y es que eso lo puede entender cada uno pone las prioridades donde considere y mire ese es un punto que ustedes pueden tratar en su programa nosotros haremos esto con el cuerpo policía y vamos a incentivar que venga gente y claro el incentivar perdiendo dinero ya puede usted incentivar como quiera que ya le digo que a no ser que sea una cosa muy concretita no creo que venga aquí ninguna gente a perder dinero de otros municipios también quiero clarificar una cosa que no me voy y soy incapaz de hacerlo entender vamos a ver la policía local la seguridad porque es que a mí se me ataca que puedo caer en negligencia de que puedo dejar la situación de seguridad en Torlaguna en una mala situación y por lo tanto yo sería negligente la seguridad es una competencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado policía nacional y guardia civil fíjese si es así fíjese si es así que si no me va usted a explicar cómo aseguran la seguridad en pueblos en el segundo pueblo más grande de la Sierra Norte en Buitrago cero cero agentes cero si estuvieran obligados si fuera una competencia municipal les obligaría a tener a cada pueblo un cuerpo de policía la seguridad es de las fuerzas y cuerpos de seguridad guardia civil en este caso en estos pueblos de la Sierra es quien tiene la competencia tan es así que preocupado el antiguo coronel de la guardia civil nos llamó a capítulo a todos los ayuntamientos que teníamos cuerpos de policía a tres cantos ese coronel es el general de la guardia civil y lo que nos vino a decir es que tuviéramos cuidado con algunas actuaciones que habían detectado en la sierra de coordinaciones de no coordinaciones y de actuaciones en materia de seguridad estaban poniendo en riesgo investigaciones y a los que quisimos entenderlo lo entendimos que eran actuaciones ilegales y que podrían estar cometiendo delitos quien así lo ordenara y nos puso un vídeo de una intervención el hoy general de la guardia civil a mi me quedó claro hay gente que no le queda claro se lo explican te lo dice un coronel de la guardia civil da igual y si es cierto que las policías locales tienen la obligación de cooperar con las fuerzas y cuerpos de seguridad a requerimiento de ellos pero a mi que no se me achaque que yo estoy poniendo en riesgo la seguridad de Torralaguna porque firme una comisión o no firme una comisión yo pondré en riesgo otras competencias que si tiene la policía local y que vienen determinadas tanto en la ley de fuerzas y cuerpos como en la nueva ley esta que han sacado de coordinación de policías locales y ahí vienen cuáles son sus competencias pero la seguridad vamos a dejarlo claro tengo poco más que decir que a mi me encantaría que nos sobrara el dinero pero en el momento también que firmemos un convenio extraordinario para los agentes de policía que creen que el resto de los funcionarios no van a decir nada y al resto de los laborales o usted piensa que cuando usted mueve un palo en un ayuntamiento se mueven todos si usted dice pues venga lo que quiera y 300 por las fiestas o 700 y vamos a crear esto y vamos a crear lo otro y al final lo acepta eso tiene un coste económico que acto seguido el laboral va a decir ¿cómo? y nosotros también y va a tener un conflicto laboral aquí que no le quiero contar los tenemos sin tanto lío por si usted imagínese con unas discriminaciones esas si a mí me encantaría si a mí me encantaría el fíjese yo ya he dicho que se han roto las porque ya no estoy en tiempo de seguir negociando nada ni voy a negociar nada pero que quiero retirarme yo aquí como un campeón y decir venga ¿qué queréis? 700 euros venga ¿cuánto? se aprueba a lo mejor ustedes luego van al pleno y no lo votan en contra pero yo ya he quedado como un campeón y les dejo el marrón a ustedes porque con eso que yo he firmado es con lo que ustedes van a tener que tirar en la siguiente corporación a mí vamos habrá políticos que funcionen así yo desde luego responsable hasta el último día pero vamos yo a mí que me cuesta una persona que está de salida ¿qué queréis? venga y esto y lo otro y yo vamos el tío más popular del pueblo o al menor de los empleados municipales pero no se me ocurre entonces dígame usted cómo arreglamos lo de las noches lo de que sea atractivo como el que bueno a mí no me lo diga piénselo y aplíquenlo en la próxima en la próxima legislatura ahora si crece una cosa otra decrece así que yo creo que así está la situación a no ser que no haya ninguna palabra vamos a dar por intentaré ser breve a lo que ha comentado el señor Lozano pues la verdad que no ni mucho menos nuestro cometido es venir aquí a hacer no pero hacer ningún juicio a nadie y menos a la policía eso de verdad lo único que queremos es dar soluciones a los problemas como creo que este grupo municipal intenta siempre no solo con la policía con todos los problemas que hay en el municipio y ahora contestando al señor alcalde simplemente tres matices en lo que me ha dicho de ampliar pues no queremos ampliar el cuerpo de policía sino mantener lo que hay o sea intentar intentar en la medida de nuestras posibilidades que sabemos las limitaciones de Torre Laguna mantenerlo me ha hablado de competencia en materia de seguridad bien me ha puesto el ejemplo que muchas veces lo pone de Ángel Buitrago de nuestro compañero Ángel o sea Buitrago no tiene policía local ya lo sabemos entonces tiene que actuar la Guardia Civil obviamente no tiene no tiene no tiene policía local nunca me está dando la razón no bien 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 ahora le voy a decir una cosa yo mire he sacado este pequeño borrador y le voy a leer textualmente mire las policías locales están obligadas a actuar no solo colaborar en materia de seguridad pública la reciente ley 1 barra 2018 del 22 de febrero de coordinación de policías locales de la Comunidad de Madrid así lo recoge en su diverso articulado el artículo 3 los cuerpos de policía local son institutos armados de naturaleza civil con estructura y organización jerarquizada cuyo régimen estatutario queda sometido a la presente ley dentro de los principios generales de la ley orgánica 2 barra 1986 del 13 de marzo a los reglamentos específicos de cada cuerpo y a las demás normas dictadas por los correspondientes ayuntamientos artículo 10 gestión directa las competencias de las corporaciones locales en el mantenimiento de la seguridad pública serán ejercidas directamente por estas no pudiéndose utilizar sistemas de gestión indirecta artículo 11 h funciones efectuar las diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos o su comprobación n actuar no colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en el cumplimiento de las resoluciones judiciales policía judicial dictaminadas en materia de violencia de género protección del menor delitos de odio y de otras de carácter social artículo 15 de relaciones con la ciudadanía cumplir estrictamente las normas establecidas en la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana en lo relativo a la identificación de personas en las vías y lugares públicos y prevenir cualquier sesgo discriminatorio en la práctica de dichas identificaciones artículo 17 dedicación profesional los miembros de los cuerpos de policía local llevarán a cabo sus funciones con total dedicación debiendo intervenir siempre en cualquier tiempo y lugar se hallaren o no de servicio en defensa de la ley y la seguridad ciudadana esto es una parte de las competencias en materia de seguridad ciudadana no nos vamos a extender más en el articulado mire no le voy a poner en duda el coronel ahora general que ha mencionado que detectasen irregularidades no se lo voy a negar no sé qué pueblos son y ni bien lo quiero saber pero no lo digo no sé si Torraguna es el caso yo creo que no pero a lo mejor me llevo una sorpresa de eso no lo pongo en duda lo que ha explicado aquí eso lo sabe usted porque ha ido a las comisiones o vamos a las juntas por mi parte está efectivamente esto es lo que ha leído desde la ley que yo digo pero usted dice que eso es seguridad ciudadana yo vale muy bien aparte no he leído vale los artículos sí las letras sí son pero lo voy a leer yo de la ley 3 digo perdón la ley 2 del 86 de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en su artículo 1 dice las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana mediante el desempeño de las siguientes funciones y desarrolla todas las funciones que son en esa misma ley dice las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado ejercen sus funciones en todo el territorio nacional y están integradas por el cuerpo nacional de policía que es el instituto armado de naturaleza civil dependiente del ministerio del interior b la guardia civil que es un instituto armado de naturaleza militar dependiente del ministerio del interior en desempeño de las funciones que esta ley le atribuye y del ministerio de defensa en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que este o el gobierno le encomienden en tiempo de guerra y durante el estado de sitio dependerá exclusivamente del ministerio de defensa y sé que el concepto de seguridad ciudadana es un concepto en que no se ponen de acuerdo y unos dicen que seguridad ciudadana es desde estar en un colegio y tal y otros dicen que eso no es yo digo que el concepto de seguridad ciudadana si fuera obligatorio para todos los ayuntamientos el colaborar o participar sería obligatorio tener todos un cuerpo de policía si no tienen un cuerpo de policía muchos ayuntamientos por debajo de los 5.000 pues no será una competencia municipal pero vamos a ver esto es una discusión que tienen jefes de policía local con jefes de no de qué y es un encontronazo que tienen entre los propios cuerpos y seguridad pero lo que es la seguridad ciudadana ya le puedo asegurar que pertenece quien tiene que ejercerla en el sentido fuerte es guardia civil y policía nacional y la policía local es colaborar porque están obligadas a colaborar en cuando se lo así se lo requieran de todas maneras yo creo que que empecemos aquí a cruzar cuestiones jurídicas yo creo que el punto era otra idea era tratar sobre la policía local de Torlaguna y yo creo si no hay ninguna pregunta yo creo que no sé si les he ayudado o no he ayudado si la cosa ha empeorado con esta intervención o no ha empeorado pero lo que hay no digo pues muchas gracias señor alcalde por la explicación y bueno sí decirle que el grupo municipal pues intentará intentará darle solución a esto y le haremos traslado de un escrito para ver si podemos llegar a algún tipo de acuerdo lo que ha dicho antes que lo hagamos extenso a los demás grupos y lo haremos extenso a los demás grupos ¿de acuerdo? muchas gracias Bueno, esperamos se levanta la sesión y le haremos a los demás grupos